Retomamos la información con este caso que viene conmocionando a todo el país. Pamela López, la aún esposa de Cristian Cueva, lo ha denunciado por violencia física y psicológica. Junto a su defensa han pedido garantías para ella y sus hijos. Y se han presentado videos con los que se sustentan esta grave acusación. 7 y 57 es noticia, ahora nos trasladamos hasta el hotel donde se realiza la concentración del club Cienciano del Cusco. ¿Cuál es la reacción del club o del propio jugador Cristian Cueva a esta hora de la mañana? Leslie Rosa nos informa. Leslie. ¿Qué tal compañeros? Así es, nos encontramos en las inmediaciones de este hotel en donde se mantiene concentrado el equipo Cienciano previo a este encuentro con Alianza Lima esta noche. Estamos expectantes ante la eventual salida de Cristian Cueva, dado que según se ha informado a la ciudadanía, él todavía continúa convocado. El equipo de Cienciano ha emitido un comunicado señalando que se va a investigar el caso de agresión por el cual él ha sido acusado, pese a que ya se han emitido pruebas fehacientes de lo ocurrido. Y entendemos que en las próximas horas, cerca de las 10 de la mañana, se tiene en el itinerario la salida del equipo para el entrenamiento en la Videna. Entendemos que en esa oportunidad vamos a poder tener alguna imagen del futbolista y esperemos algunas palabras, sobre todo de la diligencia de este equipo de fútbol que hasta el momento no ha sido contundente respecto a qué es lo que va a pasar con el deportista luego de estas acusaciones. Y sobre todo de la emisión de las pruebas de agresión física a la cual ha sometido a su aún esposa Pamela López. La situación en las inmediaciones de este hotel a estas horas de la mañana todavía es bastante tranquila, bastante habitual. Nosotros vamos a mantenernos aquí para poder informarles los detalles de lo que vaya ocurriendo, compañeros. Leslie, vamos a estar muy atentos contigo, cualquier información en los próximos minutos. Y a esta hora, 7.59, lo habíamos comentado desde temprano.